Se fue menos huyendo ¿Por qué se va huyendo? Porque ya le está diciendo sus cosas Ya que será cierto que si se echó al Junior Pues si porque cree que sale huyendo ¿Sabes que así se lo comió? ¿Por qué sabe que si es cierto? Lo que pasa es que si yo traigo al Junior aquí El Junior sigue conmigo En cambio ella nivela en pintura querida Porque solo para comer se la querían Y es para... Antier que lo vimos allá en la tienda Ay papacito dice Y para que tal Junior le hiciera casa Le di un pan con chomín Por hacerme el amor le dijo Lo compró con un pan Lo compró con un pan Usted es bien caquera, no sabe por qué es caquera Porque el pan Johnny Pan Tiene a Junior y te lo manda a la Brenda Sin yo decir ni mierda es caquera, es chismosa Pero yo no era Porque usted se lo dio No fue porque yo se lo mandé Rosa Usted se lo dio O en cualquier momento le dije denle un pan a Junior De su bolsa porque usted en su mochila lo cargaba No sea habladora Y esto le dijo que era una coca Y un Gator la le llevó Pero no le compró de su dinero Y le comprobó la coca de boca a boca Fui yo Ni sabes que es lo más peor Ay esta cosa que es la cosa que quiere a Junior Pero ni sabes que es lo más peor Que en vez de yo pedirle las cosas O dale Ella le pide las cosas por mi Quiero una coca Dice Sin yo pedirle nada O sea La coca a el ya la llevaba en el mano Y yo le dije Mira que la Brenda que quiere coca Eso la Rosa le dio Le dije Dame coca Hay un bien que me dio a mi la coca Si No la coca usted la compró O sea No yo no compré Ella pide las cosas por mi Yo sin pedirle nada Yo le dije Quiero una coca Dice si yo pisto que es ropa O sea La que tomó primero el agua fue usted De la botella Si Aprobó los labios O sea Ella lo besó primero Después lo besó ella Después ella Después quien Después la tía Después la Carla No 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 Porque así va Mire como va Primero Si dice ahí Si dice Si Ella sabía que el cajero Majucho aplastado Pendejo Ahí Yo creo que La segunda Ella dijo que si aprobó su labios No te echárselo fue Aquí no va Yo estoy hablando de la coca Pero si yo hubiera querido ese día Que él andaba tomado Yo ese mismo día Le hubiera hecho el amor Pero como yo no lo quiso Ni sabe por qué Porque yo le dije Yo te voy a hacer el amor Bueno y sano No borracho Usted no No sabe por qué Borracha Si borracha Pero ese día es bien Que se juega a saltar con mucho Hasta me dicen No, no vayas a decir nada Que fuimos nosotros también No vayas Hasta diciéndome Que no dijera nada Ellos habían ido a coger Te voy a la boca Te voy a la boca No te voy a la boca No te voy a la boca Y yo también Ay Rosa No voy a decir nada Lo que pasó El mismo Roma lo dijo En el carro Exactamente Y dijo que no debías aguantar Aquí Prácticamente Yo me comí a Junia Por pendejo Porque ella paga todo Porque por eso Le paga todo Así como Roma Que quería coger a ella Y ni sabía que ella Que le pagara todo Ninguno de los dos cargaba piso Por eso me dio lástima Y como ella tenía ganas de coger Yo le voy a pagar No sé a la hora No sé a la hora No sé a la hora Porque ese día Le había pagado Y le había pagado No le había pagado No le había pagado No le había pagado Yo le había pagado Hable uno primero Que relajo Prácticamente yo voy a decir algo Que la raza Se cree la sugar mami La minita de oro Aunque ella ande pariendo Se cree que tiene piso Para poner todo Ay Cierta mentira Dios prenda Cierta mentira Vale No en ningún momento O no te he prestado Cuando tú no tenés Vale entonces Y por qué me prestó Ese día Los inquietales Para comprar su mochila Porque no cargaba La cargaba Pero yo solo lo hice Para ver hasta donde llegabas Pero solo presté Y otra cosa Que ni lo había pagado Y dice que cargaba Ah La verdad La verdad Ni Pero yo no le estaba pidiendo Porque ella dijo ¿Cuál está más bonita? Esto Esto decía ella Es cierto Es cierto Yo le dije Yo no compro Porque yo no cargo dinero Yo le presto Me dijo ella Ah para ella Gracias Le dije yo Si usted lo presto Pero yo no le estaba pidiendo 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 A ella Que puedo decir eso Que la raza Que la raza La raza La raza Me ha prestado piso Pero tampoco No le traté de pendeja a ella Tía Betty Tía Betty Pregúntale Cuantas veces me ha prestado piso O sea que Que se le ha pedido pristo Pristo No ella quiso dar Que yo nunca le había prestado Yo a usted No 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 Eso Le voy a decir Lo que ella dio a entender Perdón voy a hacer una pausa Para que se relajen un poco Lo que ella da a entender Que ella es una sugar mami Pero pobre Ajá Porque ella da Pero no tiene para ella Me explico O sea ella me puede comprar cosas a mi bastantes Y cuando para ella No tiene ella presta Eso es lo que No hay ningún momento Eso es lo que ella estaba dando a entender Ese día como dijo la tía Betty Dijo Ah si dijo A mi me gusta esto Pero lástima no cargo piso Y ese día yo cargaba 200 de más Vájale presto Dije para que la compren Pero fue de su boca de ella Yo cargo para mi Yo cargo para mi Yo cargo para mi En cambio ella haciendo que Yo por eso me dices Yo por eso me dices Hacía el tuito a todos Ustedes miren Yo por eso me dices Yo por eso me dices Yo por eso me dices Yo para eso me dices Yo para eso me dices Yo para eso me dices Aquí la tía Betty está muy equivocada Se lo digo Porque quien empezó a sacar ella Fue ella la que empezó a sacar Las cosas en caro eso es lo mismo que me pasó con Jucho cuando yo le había dado un agua y él empezó a sacarlo en cara lo mismo que ella está haciendo ella da cosas pero lo tira en cara yo por eso no le entiendo nada de ustedes, mejor me lo como yo para no me han peleado nada con ustedes dígame algo, cuantas veces yo le he sacado a los en cara vaya ya vio, yo le voy a poner un invento que le habrían hecho un invento de ella dígame a Betty, yo y usted hemos compartido, pero eso es aparte, yo no le saco nada en cara porque usted no me tira las cosas que me dan cara en cambio ella da las cosas y lo tira en cara yo te voy a arralar, mejor que se lo coman hasta donde, es un pecado sacar las cosas ajá, porque yo en ningún momento en cambio usted pago el hotel, que esto, que el otro, quien lo está sacando en cara es usted yo lo dije, ella dijo, las rosas que te dijo que te enseñó ahí cuando yo dije si yo te pagué el hotel vaya usted lo venía, porque en mi boca nada, como yo le digo a la tía Betty a este que le hemos compartido cosas, nosotros que entre nosotros aquí nada en cambio usted viene ese día iba a entrar al hotel ese día iba a entrar al hotel pero como ella dice que es su sugar ella ve, le pagó mejor a ella y ella no entró con cucho entraron, entraron ella dijo que no entró entraron, si entraron también ahí estábamos así pegaditos los cuatro y la Brenda dice que la Rosa no hizo nada no hizo nada con el cucho porque estaban diciendo que que vos dijiste que ven debajo a la rosa en la montana allá yo no dije eso esa fue la cara la cara oye papá abre tus ojos no mueve la boca porque ella también nos dice porque ella también nos dice porque ella también nos dice es su problema de ella miren como son las cosas ella le pagó el hotel a ella por amigas que son pero ella no más le dijo no más le dijo que le tomó agua de la botella primero se calentó y le arrojó todo y falta de él no yo solo como le digo yo no me hago la santita porque yo sé que me eché a jucho ajucho de amor ajucho de amor ajucho de amor ella no lo había dicho ajucho de amor y ya se lo cogió ya vio y ya vio y se hace la mosquita muerta y se hace la mosquita muerta yo no me hago la mosquita muerta ni saben por qué No, Brenda solo falto yo que me comas. Cuidate, porque la Brenda ahorita. ¿Sabes por qué? Ha cortado, rata. Porque yo estuve con Junior. Yo no me voy a ir a coger con Titi ni con Jucho. Porque Jucho, que yo me lo hubiera querido coger, me ha dicho. Vamos allá en los suscriptores, vamos a quedarnos una noche. Váyale, solo por llevar. En cambio, hoy dejó a Jucho y mañana tiene otro cerote. A qué? Ya la tengo. ¿A quién tengo? ¿A quién tengo? ¿Ustedes saben quién tiene? después de la tormenta ser un arco iris mucho hombre porque yo digo algo hasta donde llegue yo no voy a venir aquí como dice yo soy la mosquita muerta no mamita porque si yo voy a estar estuve con Junior yo no voy a venir a meterme a otro para sacar un clavo y si yo me hubiera querido echar a como él me ha dicho vamos a ir de que rato me lo hubiera echado no me gusta y no me interesa pero porque lo dijo porque me confundí ahora bien o sea que quiere decir hay disculpas que le voy a hacer a todas las mujeres ya que quiere decir que usted es bien facilota ya dejó a uno y ya tiene a otro es lo que está alegando ahorita solamente si ella me lo consiguió si ella me lo ha conseguido ella sabe lo mejor pero yo hasta aquí no tengo a nadie yo hasta aquí no tengo a nadie como ella dijo yo soy mosquita muerta aquí no nos hagamos la mosquita muerta porque yo lo he hecho desde un principio no me voy a ir a ser santa en cámara y por otro lado soy saber que no porque yo si yo lo tuviera y yo ya yo si dijera si es tal persona pero como no si va y que se siente de que que se haya comido a Jucho no hombre espéreme espéreme tranquila no aquí no es todo Jucho que se siente que usted le dio primero coca de así de boquita a boquita y ella solo le pasó el pan bienito Max muy alegre y usted que se siente rico porque me lo cogí aunque ella se quedó con la cama no estoy preguntando eso muchachos no estoy preguntando la coca hombre si porque me lo cogí no me voy a ser la santa pero usted que sabe si de veras ella también se lo echó porque usted ya dijo pero por lo menos esa babosada no se gasta en cambio de uno la meten y queda abierta por eso se dice no se porque si ella lo dice por experiencia no que dijo Jucho ese día que dijo Jucho ese día ahí hasta con toy moto paso le dijo él le dio no yo si dijo Jucho ese día ahí hasta con toy moto paso quien se lo dijo fue Jucho no yo ay pero ahorita ella ya ni hay hay que decir no ahí está el video grabado raza no es de mi boca es de la suya ni de la suya no que de Jucho dijo si ahí dijo está más abierto ya está con toy moto paso le dijo pregúntele si quiere pregúntele si quiere mañana el lunes lo vamos a aclarar bien dijo ahí pasa hasta tres veces con moto si es cierto pero ustedes son mujeres como se van a decir si son mujeres porque ya empieza o sea que usted si está ardida porque le pasó la coca al junior nadie sabe cómo estuviera ardida usted para usted diga la verdad se echó o no se echó al junior no yo nunca me cogía yo miré que la breza se enojó cuando ella le dijo que iba a tomar la coca que no no por eso lo que yo estoy diciendo pues le ardió nunca me cogió a este patojo y porque ella asegura de que sí en su mente pero ella como mujer que es bien no se equivoque porque porque un hombre no sale perdiendo uno de mujer sale perjudicada el hombre el hombre va coge mujeres tras mujeres quien sale perjudicado a uno de mujer pero si uno está ahí seguido 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 pero como yo no sé lo mejor como ando como usted dice yo me voy a coger al junior pues sí usted se lo comió pero yo hasta aquí yo no me lo comía al junior porque si yo me lo hubiera comido aquí mismo lo hubiera dicho cuando yo él me pidió el culo y yo lo hubiera dicho pero no lo hice no ni sabe rosa porque usted se hace muchas veces para atrás porque el juicio ha dicho que se le ha comido un puño de veces y ella hace como que nada julio él lo dice porque usted no hace conocida porque si yo voy a decir yo lo voy a decir lo voy a confirmar yo lo sé aquí en cámara no me voy a decir que yo no he hecho esto y por detrás puta soy tan saber qué no usted sabe lo mejor se están peleando al junior muchachos y es que no está aquí vaya vaya vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa para que esto se solucione o se empeore no que se empeore y es la que primero le metió la lengua miren voy a buscar a junior y que junior diga con quién se quiere ir aunque lo paguemos nosotros para ver que él decida me voy con ella o me voy con ella ¿por qué? porque ella en su momento se lo pidió o no se lo pidió a usted y no se lo quiso dar yo no le di y a usted se lo pidió pues dicen que él no se lo pidió o no que usted diga yo le di sí porque yo como le digo a mí me dicen que yo soy facilota esa pero no soy pendeja como la demás vaya entonces quiere decir que ahorita ¿están de acuerdo en que lo traiga? sí yo lo voy a hacer si ustedes lo autorizan nada más yo lo consigo y le digo vamos a hacer un video porque esto ya está pasando tráiganlo y van a estar las tres ¿vivo? ¿vivo? va a haber vivo porque es por mí como yo sé que no me lo he comido ¿para qué le voy a temer? sí porque aquí hay un punto que se siente limpio mi mamá aquí hay un punto bien importante por eso yo digo que ella fue la que le dio a él en cambio y él le pidió a ella aquí hay un revoltivo que se tiene que hacer pero ni sabe qué Willim es que si yo digo yo me comí a Junio yo me lo comí no aquí me voy a hacer que no mato ni una mosca y allá afuera acá más hay pio ¿sabes qué? oiga rosa pero si ella ha servido de colchón y ella ha abrido la trompa para que se la metan entonces si ella tiene derecho a hablar porque en mi momento no yo ¿sabes por qué rosa? porque usted aquí se hace una santita que aquí y allá peor que yo todavía porque dice que yo soy fácil que no sé qué que no sé cuándo por eso si yo me he hecho eso con Julio lo he hecho con Julio buena y sana y no bola pero mira pues lo he hecho con mi gusto sí con su gusto con mi gana a ti le han dado a bola no diga que no porque había ido a camarón pelado por eso que no se le paró a Julio porque ni las ganas le quitó en ningún momento había ido a camarón pelado cuando fuimos con Junior nos fuimos a echar cuatro yo me eché cuatro y se echó cinco en Julio también por eso es que andaban calientes igual que yo yo no me hago para atrás porque saben que sí no me hago para atrás ajá por eso yo no me hago para atrás yo digo que sí sí también para atrás se hace ay pero fue cuando ella se fue con cuando me regalaron una cerveza a mí una me tomé nomás yo aquí me la regalaron una cerveza aquí también se le... bueno mucha aquí van a seguir en lo mismo vamos mejor a buscarlo ya con autorización de ella para que todo esté bien y ya cuando esté aquí pues solucionen su problema lo vamos a hacer de esta manera porque si yo solo lo traigo mal a uno entonces ya autorizado autorizado lo vamos a traer y el que se lo vaya a echar es problema de cada quien mucha vamos ¿por qué trató yo Leo? brava que pone